¡Venga! Música Con toda el alma Así quisiera amarte siempre así Música Con la alegría Que le has devuelto ahora a mi vivir Música A pesar de que me digan Música Que no me pude enamorar Tan pronto así de ti Estoy enamorado Música Enamorado de ti Música Y eso me hace feliz Robarte un beso Una caricia y después tener tu cuerpo Música Acepta una canción Que parezca una oración Para pedirle a Dios Que te deje aquí en mi corazón Música Amor 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 Con toda el alma Te amaré De mi siempre tendrás Lo que no pudo darte Lo que no pudo darte Alguien más Música Amor 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 Con toda el alma Te amaré Te amaré Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte Siempre así Con toda el alma Música Con toda el alma Chiquilla Y esto es grupo Aficio No hay más Música Acepta una canción Que parezca una oración Para pedirle a Dios Que te deje aquí en mi corazón Música Amor 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 Con toda el alma Te amaré Música De mi siempre tendrás Lo que no pudo darte Alguien más Música Música Amor 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 Con toda el alma Te amaré Música Llegaste con tu luz Trayendo paz y calma Por eso prometo amarte Siempre así Música Con toda el alma Música Música Con toda el alma Chiquilla Música 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 Música